Música ¿Cómo ustedes se sienten de la graduación de Yagra? Pues un milagro, un milagro Y ha sido, ella ha trabajado muy fuerte Gracias, pasa de tercero a cuarto Es una muestra de que todo lo que te propongas en la vida con Dios Y también tiene fuerza, así se puede tomar Así que, desde fall down yo no sé arreglar No, conmigo, amén Yo quiero que ustedes sepan que con Dios Ustedes pueden llegar a su nivel Yo lo bendiga Amén, yo bendiga va Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!